Muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar del BIT. Estamos muy contentos con su participación y esta será una conversación que nos emociona a todos. Vamos a hacerla en español y vamos a tener una interpretación simultánea en inglés. Voy a hablar un momento para la audiencia de habla inglesa. Hola a todos y bienvenidos. Esta será una conversación en español con la interpretación en inglés. encontrarás un icono en tu pantalla en la barra de herramientas. verás un icono en el globo. Está hablando inglés para el público que entiende solo inglés, dando las instrucciones para la interpretación. Señor en salud de la División de Protección Social y Salud del BIT. Y en la próxima hora tendremos una presentación muy interesante acerca de un modelo de simulación para entender los impactos de las políticas COVID con un focus en la región, en nuestra región de América Latina y el Caribe. Contamos con un excelente panel y también tendremos tiempo destinado para algunas preguntas. Antes de empezar, quiero pasar la palabra a Ana Milena Aguilar, especialista senior de la División, aquí en el BIT, para unas palabras de bienvenida. Ana Milena, por favor, adelante. Muchas gracias, Pamela. Hola a todos y a todas. Muchas gracias y muchas gracias por unirse a este webinar el día de hoy. Hoy escucharemos de nuestros colegas del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, IECS, sobre un modelo de simulación que se desarrolló para describir el impacto sanitario y económico de las políticas COVID-19. Esta es una herramienta extremadamente útil para ayudarnos a comprender cómo las diferentes respuestas políticas pueden afectar los resultados en el aspecto social, económico y salud. El modelo de simulación integra a su vez otros modelos de impacto económico y epidemiológico para diversas políticas, como restricciones de movilidad y campañas de vacunación. También permite considerar complejidades como nuevas variantes del virus, la rigurosidad de las políticas y la posible fatiga de restricciones en la población. Entre los resultados de salud y efectos económicos que incluye, están aquellos sobre la pobreza y la desigualdad. Este tipo de modelos sistemáticos llenan un vacío crucial en nuestro conjunto de herramientas, en la preparación y en la respuesta a pandemias. Ha habido una gran generación y producción de evidencia y sobre todo relacionada con los impactos económicos y de salud sobre el COVID-19, pero hay muy poca evaluación sistemática de los efectos combinados y las compensaciones especialmente con respecto a los efectos distributivos y distributivos de estas políticas. De esta forma, este trabajo es extremadamente relevante, más allá del COVID-19, y proporciona un insumo importante para la respuesta a las pandemias en general en nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Milena, por esta introducción. Ahora vamos a escuchar a Adolfo Rubinstein y a Eduardo Levy, quienes nos van a contar un poco sobre el modelo, cuáles son los resultados de la aplicación, con un foco en cuatro países de la región, Argentina, Brasil, México y Jamaica. Seguido a eso, Adrián Santoro, también parte del equipo de investigación, nos va a mostrar o nos va a mostrar la herramienta o el aplicativo en línea, que de hecho es de acceso para todo el mundo y los invitamos también a que sea esta una oportunidad para usarlo. Y también, por supuesto, los invitamos a que nos utilicen el chat y participen y hagan todas las preguntas o comentarios usando el botón de preguntas y respuestas abajo en Zoom. Sin más, una vez más, bienvenidos, Adolfo, Adrián y Eduardo. Un gusto tenerlos aquí y les doy la palabra. Adelante. ¿Estás en mute? Sí, sí, sí. Buen día a todos. Muchísimas gracias por esta invitación y quería agradecer especialmente a Pablo Ibarra Arana, a Sebastián Bauhoff y a toda la gente del BID que nos ha apoyado en el desarrollo de este modelo integrado de impacto sanitario, económico y social de la epidemia de COVID-19 en algunos países de nuestra región. Bueno, si me permiten, voy a compartir pantalla. Entiendo que todos puedan ver. Este es un trabajo que hemos hecho desde el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria en Buenos Aires, desde el Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud, del CIPS, y el Departamento de Evaluaciones Económicas y Evaluaciones de Tecnologías, junto a investigadores, al doctor Eduardo Levi-Gellate y a Federico Filippini, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato de Itela, en Argentina. Y ya les puedo decir que creo que uno de los productos más importantes de este estudio no solamente es la integración de las perspectivas sanitarias, epidemiológicas y económicas en un mismo modelo, sino un trabajo colaborativo muy fructífero entre epidemiólogos, sanitaristas con economistas, lo cual, como ustedes sabrán, es una tarea bastante difícil. Básicamente, nuestro modelo ya tiene desarrollo. Nuestro modelo comenzó hace casi tres años. También, donde siempre recibimos apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Organización Mundial de la Salud, donde comenzamos trabajando en un modelo de transmisión dinámica sobre el impacto epidemiológico y sanitario, sobre todo en el 2020, cuando aún no teníamos las vacunas a disposición y, básicamente, las medidas sociales y de salud pública eran el único instrumento, la única herramienta para poder mitigar la expansión de la pandemia. Y nosotros desarrollamos este modelo para evaluar la preparación y la respuesta de los países de la región ante la emergencia del COVID de acuerdo a la trayectoria epidemiológica en cada país y a los recursos sanitarios que tenían, por ejemplo, en cuanto a camas de terapia intensiva, personal de salud, respiradores, etc. Fuimos evolucionando y cuando aparecieron las vacunas, con apoyo también de la Organización Mundial de la Salud y luego del BID, desarrollamos un modelo para evaluar el impacto de las diferentes estrategias de vacunación en los países de la región sobre la epidemia y cómo eso iba moderando e iba amortiguando el impacto epidemiológico y sanitario de esta epidemia y también desarrollamos un modelo de costo-efectividad para ver el costo-efectividad incremental de la vacunación respecto a las prácticas sin vacunación, sobre todo un escenario sin vacunación con el escenario de vacunación y llegamos a desarrollar un modelo costo ahorrativo de las estrategias de vacunación para enfrentar la epidemia de COVID. Y finalmente, para desarrollar este modelo, incorporamos modelos compartimentales y estratificados por edad, donde comenzamos a evaluar las interacciones sociales dentro de cada compartimiento en cuatro ámbitos, el hogar, la escuela, el trabajo y el transporte público y la comunidad. Y en función de todo esto, comenzamos a desarrollar el modelo integrado de impacto epidemiológico y económico para Latinoamérica y Caribe, donde el objetivo era cómo integrar, por un lado, el impacto en muertes o hospitalizaciones graves con el impacto económico y social en cuanto, por ejemplo, a pérdida del producto bruto interno, impacto sobre género o sobre nivel de ingresos, de todas las medidas no farmacológicas o medidas sociales y de salud pública, que se fueron implementando en países seleccionados. En este caso, Argentina, Brasil, México y Jamaica, a lo largo de 2021, del año 2021, digamos, transcurre este modelo de simulación, que fue el año probablemente de mayor impacto de la pandemia. Entonces, básicamente, este modelo de impacto epidemiológico y económico es un modelo de transmisión dinámica tipo CIRC, solamente que agregamos un estado de transición, que es la vacunación, lo vamos a ver, y básicamente incorporamos el impacto de las medidas de restricción de la movilidad y cómo esto, a su vez, se traduce en disminución de horas laborales en diferentes sectores de la economía. Esto lo va a explicar mucho mejor Eduardo, tanto en la producción como el consumo, que a su vez interactúa con los diferentes avances de las estrategias de vacunación en cada uno de los países. Y el modelo, que es un modelo interactivo de código abierto, muy parametrizable y muy transparente, permite ir seleccionando por parte del decisor o del usuario final las medidas sociales y de salud pública y las diferentes campañas de vacunación. Ustedes lo van a ver eso cuando presente Adrián Santoro, el modelo funcionando, para monitorear y sobre todo para anticipar el impacto potencial de todas las medidas que se tomen. Este es el modelo de transmisión dinámica. Ustedes pueden ver diferentes estados y, por supuesto, cada uno de los estados susceptibles, infectados, expuestos o vacunados, va a estar relacionado con las diferentes transiciones que ocurren en este modelo de transmisión. Y el resultado esperado de este modelo es medir el trade-off, la compensación entre el impacto sanitario, como decía, entre muertes y hospitalizaciones graves, y el impacto económico, pérdida de producción y consumo por esas mismas restricciones de movilidad. Y todo esto lo estratificamos por género para ver si había un impacto diferencial en mujeres versus hombres y en cuanto a nivel de ingresos. ¿Cómo funciona entonces el modelo EPICON? Este modelo integrado que, como les decía, permite simular y cuantificar el trade-off entre el impacto epidemiológico y el económico, lo podemos configurar para diferentes escenarios de restricciones, tanto en intensidad, en rigurosidad, como en duración. Y el marco económico modela el impacto de estas medidas de salud pública en las horas trabajadas, pero teniendo en cuenta un factor que nosotros lo llamamos factor de miedo, o lockdown fatigue, que tiene que ver con la disminución de la adherencia a las medidas de confinamiento o a las restricciones, a medida que va aumentando la duración de estas mismas restricciones. Y es un fenómeno en el cual es importante ajustar justamente para evaluar la diferencia, después lo va a explicar Eduardo, entre lo que son las medidas de facto y las medidas de Jure. Y este trade-off, en nuestro modelo, se basa fundamentalmente en subir o bajar una palanca, un slider, que a su vez interactúa con las políticas de vacunación, que como saben ustedes, reducen sobre todo la enfermedad grave y el número de muertes por COVID-19. Esto es cómo funciona el modelo. Fíjense que ustedes tienen los outputs del modelo epidemiológico, básicamente que son las muertes y hospitalizaciones graves. A su vez, lo que producen es un reforzamiento de las restricciones, mayor adherencia a las restricciones, a medida que van aumentando las muertes o las hospitalizaciones graves en terapia intensiva, que salen del modelo epidemiológico. Esto lo que hace es, reduce la fatiga de confinamiento, pero a su vez, el hecho de que se prolonguen en el tiempo con mayor o menor intensidad, lo que hace en algún momento es aumentar la fatiga de confinamiento, ya que estas restricciones acumuladas en el tiempo producen mayor fatiga. Estas restricciones a la movilidad, ustedes pueden ver que obviamente van a impactar directamente en la movilidad al lugar del trabajo. Y esto va a depender de los diferentes sectores de la economía afectados, o sea, de los diferentes, de los 16 sectores que nosotros hemos analizado. Y esto se va a traducir en horas trabajadas, en esta matriz de input-output, insumo-producto, y en la capacidad también de teletrabajo o trabajo remoto de algunos sectores de la economía, o de algunos niveles de ingresos respecto a otros. Y por supuesto va a estar a su vez ajustado, y va a estar, digamos, modificado por la informalidad, que es un enorme factor que hay que considerar en los países de nuestra región, el trabajo informal. Las safety nets, las políticas de asistencia de los países, y también los niveles de capacitación laboral, en cuanto, por ejemplo, a poder migrar al teletrabajo en algunos sectores de la economía. Y esa disminución del producto interno bruto va a, a su vez, a impactar en los indicadores socioeconómicos ajustados y, digamos, estratificados por género. Esto es un poco conceptualmente cómo funciona nuestro modelo. Acá pueden ver cómo lo integramos, porque el modelo para cada periodo de decisión a lo largo de 2021 se ejecuta recursivamente. Entonces, ustedes pueden ver las medidas de salud pública, o los cierres, digamos, productos de las diferentes restricciones, cómo van produciendo los outputs del modelo económico en cuanto a horas trabajadas, cuando se reducen las horas trabajadas, digamos, se reducen las muertes y las hospitalizaciones graves, porque se cierra la economía y hay menos movilidad. Y, a su vez, cuando aumentan las muertes, básicamente esto impacta sobre el modelo económico, produciendo una caída del producto bruto interno por el efecto que tiene sobre los sectores más afectados por este fenómeno. Pero es importante que el submodelo económico toma como input el output epidemiológico, que son las muertes en la semana anterior, mientras que el submodelo epidemiológico toma como input el output económico, que es la disminución de la movilidad laboral y las horas trabajadas. Y esto es simplemente una tabla de equivalencia, no quiero abundar mucho en esto, entre las medidas de salud pública del modelo epidemiológico y la escala de restricciones que fue usada por nuestro modelo económico, donde se incluyen los diferentes parámetros de rigurosidad basados fundamentalmente en el Oxford Stringency Index, que van de 0 a 3. Ustedes pueden ver el distanciamiento físico, si a esto se le agrega el aislamiento de los adultos mayores, si a esto se le agrega el autoaislamiento, si se cierran las escuelas o se pasa al lockdown total. Y acá lo dejo a que siga a este Eduardo. Eduardo, todo tu uso. Sí, bueno, muchas gracias. Y de vuelta agradezco a los organizadores de este evento. Yo voy a poner un ejemplo, a ilustrar, sé que se ve chiquito, así que lo voy a describir, a ilustrar cómo se conectan los dos modelos. Entonces hay dos piezas importantes de conexión. La primera, la segunda, la vamos a ver en el siguiente slide, tiene que ver más con la composición de la producción de cada país, que es lo que hace que una misma medida de restricción tenga diferentes efectos sobre diferentes países y sobre por género o por nivel de ingreso. Pero el conector principal es este que vemos acá y que ya mencionó Dolphy, que es la relación entre el output epidemiológico y en este caso en particular, simplemente para parametrizar y simplificar las muertes, las muertes recientes, y la obediencia a esa palanca de restricciones de jure, de restricciones oficiales, a la que hacía mención Dolphy, que se mide con el Oxford Stringency Index, que es un índice de jure, que son los anuncios, no necesariamente lo que sucede. Y el gráfico que vemos ahí, lo que muestra es, obviamente las líneas rectas son las medidas de jure, los anuncios, que suben o bajan en función de la dinámica de las olas de la pandemia, y lo que se ve en la línea azul, que es mucho más errática, es el nivel o la medición que nosotros usamos del nivel de compliance, de cumplimiento con las restricciones. Y esto básicamente se mide en función de las mediciones basadas en celulares de la movilidad de Asia y desde el trabajo. Recuerden que nosotros tenemos una población muy grande y ahora en la parte económica nos vamos a enfocar solo en la población adulta que trabaja, de 16 a 64 años. Niños y adultos mayores siguen su propia dinámica. Acá vamos a mirar cuánto se reducen las horas trabajadas en conjunto, de manera que esa reducción luego pueda alimentar el modelo epidemiológico en términos de el nivel de circulación de la pandemia del virus. Pero por el otro lado, lo que es importante destacar acá es que esta diferencia entre el oficial y el verdadero cumplimiento tiene como input el resultado de la política epidemiológica, porque la cantidad de muertas recientes y esto surge de modelos estadísticos donde se estima esto, la cantidad de muertas recientes genera este factor de miedo que hace que de pronto la gente cumpla un poco más. El tiempo, es decir, la caída que se ve gradual de cumplimiento en casi todos los países y en todos los países y que es estadísticamente significativa tiene que ver más con el agotamiento, pero también con condiciones económicas. Países con mayor informalidad, países más pobres van a tener un menor nivel de cumplimiento básicamente porque tanto la precariedad laboral como la falta de ahorros como la falta de hábitat conllevan o fuerzan a esta población a salir a buscar trabajo o incluso a salir simplemente porque no se pueden quedar en ambientes muy densos y de hábitat de baja calidad. El punto entonces es que el conector principal entre los dos modelos es este fear factor que estimamos para cada uno de los países y que depende entre otras cosas de las muertes y del tiempo transcurrido. Y el tiempo medido como intensidad-tiempo. Si uno tiene una restricción muy intensa durante mucho tiempo esto tiene un efecto negativo sobre el cumplimiento mayor que si tiene una restricción de menor intensidad por la misma cantidad de tiempo. En cuanto a la composición, esto es simplemente una ilustración. Una maestriz insumo-producto lo que me está diciendo es cuánto de lo que produce un sector una actividad y esto es un nivel muy agregado de actividad son 16 sectores cuánto de eso va a consumo final y cuánto de eso es input ese insumo de los otros sectores. ¿Por qué? Porque cuando uno por ejemplo reduce de cuajo la movilidad o la actividad del sector transporte eso afecta por el transporte insumo afecta a otros sectores relacionados. La intensidad o el nivel en que esto afecta a los diferentes sectores se ve en esa matriz insumo-producto esta no es la matriz esta es la lista de sectores y su participación en la economía pero en su participación directa pero nosotros también miramos cuántos de estos sectores son inciden sobre la actividad de otros sectores y son los que los hacen más o menos esenciales y de hecho algunos de estos sectores fueron en algunos países declarados esenciales precisamente por esa razón. y lo que nosotros hacemos es pensemos en lo siguiente un país con dos sectores y este es un poco el ejemplo para medir las incidencias diferenciales un sector más intensivo en contacto un sector más intensivo más remoto con menos interacción yo tengo dos países el país donde el sector intensivo en contacto que es el que más naturalmente uno restringiría en el caso de una pandemia representa una proporción mayor del producto para la misma intensidad de restricciones el impacto sobre el producto va a ser mayor porque el sector más sensible a estas restricciones representa una proporción mayor del producto de los insumos a otros sectores del mismo modo si yo tengo dos sectores si un sector tiene una tasa de feminización mayor si ese sector el sector de contacto intensivo trabaja muchas más mujeres lo más probable es que en términos de ingresos y en términos de acceso laboral la misma restricción en este país donde el sector más afectado es más feminizado entre comillas voy a tener una brecha de género en el impacto mayor que en los países donde esta distribución de la participación femenina es más pareja lo mismo con el tema de la pobreza si yo tengo dos sectores y el sector más importante es un sector de alto contacto y de baja calificación es decir con trabajadores de menor ingreso y ese es el sector más afectado ese país va a tener una respuesta en términos de incremento de la pobreza mayor que el país por ahí más desarrollado en donde la mayoría de los trabajadores son de alta calificación y por lo tanto trabajan en sectores menos sensibles a las restricciones esto es lo que nos va a dar una diferenciación entre países cuando mostremos los diferentes resultados van a ver que no todos los países tienen la misma intensidad de respuesta y tampoco la misma diferenciación por género y por ingreso ahora si podemos pasar y ahora vamos a mostrar algunos resultados muy brevemente porque quiero excederme esto lo podemos pasar porque no se lee muy bien pero es básicamente una una la forma en que nosotros calibramos nuestras mediciones a lo que sucedió en el año veinte veintiuno y es importante destacar esto el modelo está calibrado para lo que realmente sucedió es decir nosotros en el modelo incorporamos el shock que cada uno de los países tuvo y que difiere por países pero ese mismo modelo que tenemos podemos en vez de calibrarlo a la realidad podemos simplemente suponer escenarios es decir el usuario puede tranquilamente usarlo para simular el mismo escenario en diferentes países no es el caso del paper pero el modelo es fácilmente adaptable para hacer simulaciones en abstracto digamos de una próxima pandemia de la cual no sabemos cuál va a ser el recorrido habiendo hecho esa aclaración vamos a mostrar algunos resultados no sé qué tan claramente ven esto pero lo que mostramos acá son los tres gráficos principales de las simulaciones el primer gráfico tiene que ver con la simulación de nuestra medida de output de outcome digo resultado epidemiológico que es las muertes por millón el promedio a lo largo del periodo esto está pensado fundamentalmente para el año 2021 en dos escenarios con mayor o menor restricción en el escenario de mayor restricción se alcanzan a ver el pico de la línea creo que es roja o naranja es mayor que el del segundo escenario de la línea azul simplemente porque hay menos restricciones en el naranja o en el rojo y por lo tanto la cantidad de muertes inmediatas es mayor digamos no aplanamos la curva en ese caso del lado económico se ve lo inverso la línea roja tiene menor incidencia económica porque las restricciones son menores se pierden menos horas de trabajo pero que si tuviéramos mayores restricciones ahí está de alguna forma implícito el trade-off el dilema entre el mal dilema pero que en el corto plazo es un dilema entre salud o restricciones de salud y restricciones a la economía el tercer gráfico es exactamente ese trade-off fíjense en un eje tenemos la pérdida en salud medida por las muertes y del eje X tenemos las pérdidas económicas y claramente la curva es independiente negativa porque cuanto mayores restricciones sería el caso más del más abajo y a la derecha cuanto mayores son las las restricciones mayores la pérdida menores son las muertes y viceversa ¿sí? y lo que vemos acá fíjense que hay dos curvas dos rectas la recta más baja está graficada para el periodo el primer semestre del dos mil veintiuno y la otra está para la totalidad del dos mil veintiuno claramente cuando uno mira todo el año las pérdidas económicas y en vidas es mayor pero lo interesante es comparar las pendientes las pendientes de las curvas son distintas y en parte eso es un poco lo que nosotros discutimos en el trabajo esto se debe a que cuando uno avanza con la restricción durante todo un año el efecto de la restricción debido a la fatiga a lo largo del tiempo se vuelve menor y entonces el trade-off se debilita ¿sí? ¿qué significa esto? que la curva se vuelve con mayor pendiente o sea el costo en término económico de reducir las muertes es más alto porque uno debe imponer una restricción mucho más fuerte para hacerla cumplir porque el grado del cumplimiento es menor entonces tres gráficos con nuestras tres fotos de referencia que reflejan el resultado del modelo la comparación en términos de salud en términos de economía y el trade-off para un mismo caso como como uno va hacia priorizando más la salud de la economía dependiendo del grado de restricciones podemos avanzar y les muestro las diferencias por género acá hay más más ejemplos pero no quiero detenerme demasiado porque si no me voy a demorar pero quiero pasar Dolce a las que muestran la distinción por género y por pobreza en este caso mencionamos el caso de Brasil todos estos gráficos están hechos para todos los países naturalmente de nuevo lo que nosotros identificamos es que con diferencias entre países es que el impacto de las restricciones ha sido sustancialmente mayor para las capas más vulnerables o las poblaciones de trabajadores más pobres recuerden que acá el impacto económico es exclusivamente a través de la población en edad de trabajar y lo mismo sucede en el caso de las mujeres esta diferencia cuanto mayor son las restricciones más se amplía la diferencia y la interpretación que damos y que uno puede mirar en la microdata es voy a poner un ejemplo es imaginemos de uno de los sectores como los empleados domésticos estoy pensando en Argentina creo que en Brasil es lo mismo que son de los sectores más demandantes de trabajo femenino o sectores como el de la construcción más demandantes de trabajo masculino la construcción en uno de estos países se viabilizó con protocolos las empleadas domésticas quedaron casi totalmente excluidas por las mismas restricciones de movilidad eso tiene inevitable lamentablemente dadas las tasas las relativas tasas de feminización tienen un impacto que lamentablemente afecta más en términos de ingresos laborales y de acceso al trabajo y de horas trabajadas a las mujeres y también sucede lo mismo en términos de ingresos si uno reduce los trabajos de contacto en el comercio minorista en la construcción empleadas domésticas mientras que los trabajadores más sofisticados pueden de alguna forma remotizar su trabajo o incluso generar protocolos para que esa actividad siga vigente entonces vamos a tener un mayor impacto en horas perdidas pero también en ingreso laboral en los sectores de menores salarios así que en ese sentido lo que no descubrimos sino que de alguna forma confirmamos con las simulaciones en base a lo que decía antes la composición por sector del ingreso laboral y la composición por género en cada sector lo que de alguna forma confirmamos es que el impacto de las restricciones no es neutral ni en términos de ingreso ni en términos de género no sé si sigue a ver Dolphy aquí simplemente estamos comparando para cada uno de los países el gráfico de trade-off del dilema de como decía de muy corto plazo por el largo plazo todas estas paredes económicas también tienen impacto sobre la salud pero en muy corto plazo claramente si uno aumenta la restricción mejora el score epidemiológico a expensas de los resultados económicos y aquí están simplemente graficada para todos los los países los trade-off es interesante mirar comparar las pendientes uno debería poder demostrar y eso es posiblemente parte de nuestra futura investigación que las pendientes más pronunciadas las pendientes más negativas como en el caso de Argentina que en principio es mejor desde el punto de vista epidemiológico porque significa que yo puedo ahorrar más con menos con menos costo económico que esas pendientes están asociadas a algún tipo de calidad ya sea del aparato productivo o fundamentalmente de la política epidemiológica sería como un siguiente paso pero lo cierto es que las pendientes todas más o menos están en la misma en la misma no solo en la misma dirección sino en el mismo rango lo cual de alguna forma nos reasegura de que lo que estamos capturando no es un epifenómeno de un solo país sino que es un patrón más generalizable y esperemos poder hacerlo con más países eventualmente en el futuro creo que yo corto ahí pasemos a ver Dolph y algo más son las conclusiones bueno creo que las mencionamos conclusiones del análisis efectivamente hay un trade-off y ese trade-off se vuelve más débil es decir más en contra de las restricciones a medida que pasa el tiempo simplemente por el factor de cumplimiento este trade-off y en particular el impacto socioeconómico de las restricciones no es ciego al género ni al ingreso favorece menos desfavorece es más nocivo en términos de ingresos al menos no estamos tomando en cuenta la compensación a través de transferencias fiscales pero en términos directamente del impacto sobre la inclusión laboral y el nivel de actividad de ingreso laboral es peor en casos de hogares o trabajadores de menores salarios y en mujeres y nada los impactos como decía antes son desiguales entre países pero hay una cierta regularidad que me parece que vale la pena destacar en esas pendientes que uno habría imaginado más disímiles pero que en la práctica parecen descubrir un patrón no tan distinto al menos en los países seleccionados en nuestra muerte con esto termino gracias gracias Eduardo un solo comentario que también vimos en nuestro modelo fue que el impacto de ese trade off entre digamos las vidas entre lives y livelihood es mucho menos pronunciado a medida que se va extendiendo la campaña de vacunación nosotros tenemos en nuestro modelo una muy buena interacción entre las medidas de salud pública el avance de la vacunación y los resultados tanto epidemiológicos como económicos y sociales y es muy importante el impacto sobre esta motivación que tuvo la campaña de vacunación así que con esto nosotros terminamos y después lo dejo entonces a Adrián que nos muestre digamos el modelo este es el equipo de trabajo y ahora Adrián nos va a contar un poco cómo funciona el modelo en el mundo real bueno buen día gracias Adolfi buen día para todos yo lo que voy a presentar ahora voy a compartir mi pantalla lo que voy a mostrar ahora es la aplicación que está en línea como para ver los resultados todos esos gráficos que mostró Eduardo por ejemplo eso está montado digamos el modelo es el motor digamos de esta aplicación que está en línea donde se pueden ver los resultados y como decía Adolfi previamente nosotros trabajamos en generar esta interfaz para el usuario que pueda ser customizable de manera que diferentes actores de países o con diferentes digamos le puedan dar diferentes usos al modelo y de alguna manera poder construir diferentes escenarios contrafácticos o evaluar situaciones particulares intentamos hacerlo o intentamos lograr un equilibrio entre una interfaz sencilla que no sea muy compleja digamos que pueda ser accesible para gente que no es especialista en modelos o que no está habituada por ahí a trabajar constantemente con modelos y digamos que detrás tenga todo ese motor que es más complejo que también es público porque como comentaron antes tanto el código de esta aplicación como el código del modelo están en un repositorio de github que es abierto que vamos a compartir ahora en unos minutos con lo cual cualquier usuario digamos puede acceder al código absolutamente completo digamos clonarlo en una computadora o modificarlo etcétera etcétera la aplicación digamos en la primera parte lo que tiene es uno puede seleccionar el país también como comentamos antes este es un proceso de elaboración del modelo que lleva ya tres años con lo cual se fueron agregando digamos funcionalidades al modelo y algunas funcionalidades que se agregaron fueron para subconjuntos de países con lo cual no todos digamos los países tienen disponibles todas las funcionalidades lo que estamos presentando hoy está disponible para Argentina México Brasil y Jamaica de todas formas están todos los países digamos de la región aquí porque en la etapa más epidemiológica digamos del modelo se incorporan a todos los países un panel de información general un mapa de colores digamos para evaluar un poco la situación actual del COVID en los países y este es el panel principal donde se ven las tres simulaciones digamos epidemiológicas que hace el modelo que son casos defunciones y utilización de camas de terapia intensiva en el caso de las defunciones y los casos de COVID uno puede superponer la capa de los eventos reportados también este es el panorama general en términos epidemiológicos de la simulación y está disponible para todos los países como comentaba Adolfi antes el modelo incorpora también el impacto de las campañas de vacunación con lo cual en estos dos sliders uno puede también ajustar la efectividad y la cobertura de las vacunas y en el panel que sigue lo que viene por default para cada país es la secuencia para el año 2021 de las políticas que adoptó cada uno de los países es decir esto no es fijo sino que va a variar en función del país que uno seleccione más arriba y es la reproducción lo más digamos en función de la evidencia existente que para algunos casos no es mucha es la reconstrucción que hicimos nosotros de lo más parecido digamos a lo que fueron las restricciones de hecho en los países están escalonadas digamos en estas cinco categorías y estas cinco categorías a su vez en función de la restricción que generan impactan en las matrices que determinan cómo se contacta la gente y en qué medida esos contactos son efectivos como habíamos comentado al principio el modelo tiene por detrás digamos esa digamos la dinámica de la transmisión del virus está determinada por la manera en que los diferentes grupos de edad se contactan y en qué manera cada uno de esos contactos genera un contagio efectivo entonces cada una de estas políticas puede intervenir en esa relación entre contactos y efectividad de diferente manera por ejemplo una política que incorpora el uso de mascarillas reduce un poco la efectividad de los contactos pero no necesariamente reduce cómo la gente se contacta porque supone que la gente se sigue contactando digamos de la misma forma en términos de cantidad pero con la mascarilla puesta con lo cual la misma cantidad de contactos uno supone que va a haber menos contagios esto si bien es lo que surge de lo que nosotros investigamos de cada país uno lo puede modificar a través de estos botones y crear una secuencia de 12 meses diferentes para reproyectar y en la tercera sección van a ver que en las diferentes solapas que tienen acá arriba van a estar diferentes dimensiones del modelo que también responden a las diferentes etapas de todo lo que fue esta investigación en los últimos años esta es una tabla de resumen y en las últimas dos está lo que presentó Eduardo previamente por un lado en esta que se llama Ecomodel lo que se puede visualizar tarda un poquito en cargar porque corre nuevamente todo el modelo pero es son dos gráficos básicamente uno es el que compara las muertes diarias en el caso base que es el caso que responde a esta configuración de políticas que mostré yo antes y un caso contrafáctico el caso contrafáctico está determinado por estos por esta configuración lo que permite la interfaz es que ustedes puedan cambiar el escenario contrafáctico es decir el que está representado en la línea naranja por defecto aparece el que está puesto acá pero ustedes podrían cambiar y ver comparar el escenario base que es el escenario entre comillas real con diferentes contrafácticos esa es la idea de la aplicación que ustedes puedan modificar mes a mes y poder ver el trade off entre los diferentes escenarios en función de los intereses para la pérdida económica digamos en términos de porcentaje PDI y por otro lado para las muertes diarias después tienen los gráficos segmentados por género en este caso y por 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 pobreza y acá los otros segmentos que tienen que ver con género y las muertes acumuladas todos los gráficos digamos que fue mostrando Eduardo los puede uno ir desplegando acá cambiando de de país obviamente y uno podría modificar como dije antes el escenario contrafáctico y reproyectar y uno estaría observando otra línea naranja para comparar con el escenario base y finalmente en la última solapa tienen los gráficos de trade off este ya lo lo explicó Eduardo en la presentación donde uno puede ver la pendiente del trade off tanto de forma anual como en el primer semestre y ver cómo se correlaciona el nivel de restricciones con el nivel de pérdidas como dije anteriormente está hecho en lenguaje R está publicado con la librería ShinyDR que es con la que hicimos esta visualización interactiva y ahora en unos minutos vamos a compartir en el chat tanto el acceso para esta aplicación que está online como para el repositorio de GitHub y un contacto por cualquier duda que tenga muchas gracias muchas gracias Adrián último comentario digamos creo que es muy importante resaltar que este es un modelo abierto de código abierto público absolutamente transparente y parametrizable entonces customizable para las preferencias y necesidades de quien está interactuando con el modelo sea un analista o el decisor y yo creo que eso es una de las ventajas más importantes que tiene este modelo bueno muchísimas gracias por todo muchas gracias a los tres ha sido una presentación realmente muy completa y detrás de toda la complejidad que tiene el modelo la explicación de ustedes yo creo que deja bastante claro cuáles son las bases bueno para comentar acerca de esto tenemos el honor de presentar o de contar con un panel muy interesante muy bueno la doctora Victoria Fanny y el doctor James Fitzgerald Victoria es investigadora principal en salud para el centro del desarrollo global centro for global development y realiza investigaciones sobre una variedad de temas como la preparación para pandemias la eficacia de la ayuda de sistemas de salud y financiamiento por su parte James es el director de sistemas de salud y servicios de la OPS de la organización panamericana de la salud y el supervisor programa de trabajo de la OPS en políticas y gobernanza de la salud organización de los sistemas y servicios de salud fuerza laboral financiamiento investigación en salud y acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias en la región de las Américas es un gusto contar con ustedes para tener esta discusión en lo personal destaco ese elemento de incluir la equidad en el modelo creo que es quizá uno de los principales aportes pero bueno para comentar un poco más a fondo doy la palabra a Victoria y a James adelante muchas gracias por esta invitación me gustaría dar la enhorabuena al equipo que ha desarrollado esta aplicación este trabajo tan interesante tan útil es muy integral cubre diferentes sectores llegan las diferentes compensaciones de los resultados en materia de salud y las pérdidas de los diferentes sectores económicos y también los beneficios y también se apoya en toda una amplia gama de información que podría ayudar a los tomadores de decisión me gustaría subrayar esto porque COVID es una condición de salud por supuesto como todos sabemos pero ha tenido muchos impactos en diferentes sectores así que el hecho de que este modelo tenga sea una colaboración interdisciplinar con epidemiólogos y economistas es algo sumamente valioso y también poco común reconocer y agradecer el hecho también de que este código es abierto y adaptable y tiene visualización de datos que es sumamente accesible porque no es tan común si uno va a la página web del CDC de Estados Unidos hay 30 40 modelos epidemiológicos varían en cuán accesibles son así que me gustaría dar las gracias al equipo que está aquí por hacerlo de fuente abierta y tan accesible hay muchas contribuciones de este trabajo pero me gustaría concentrarme brevemente en los usos y las aplicaciones de este modelo y las proyecciones para los tomadores de decisiones este trabajo es una herramienta muy importante un enfoque retrospectivo para simular o imaginar qué es lo que podría haber ocurrido bajo un escenario diferente la palabra contrafactual no se entiende a veces en Estados Unidos por parte de los formalodores de políticas y la palabra escenario a veces se entiende mejor entonces me gustaría decir que hablando basándome en mi propia experiencia como presidenta de la fuerza de tarea de modelo de la COVID en Hawái un estado del pacífico tuvimos un grupo de trabajo interdisciplinar bastante similar con epidemiólogos economistas y también biólogos científicos sociales y también profesionales de salud pública para ayudarnos a utilizar diferentes modelos mencionar igualmente que este caso en particular utiliza un enfoque retrospectivo de los últimos dos o tres años en muchos casos durante la pandemia el uso de modelos era con una perspectiva prospectiva entonces aquí hay dos enfoques uno son proyecciones es decir cuántos casos podríamos tener bajo una situación donde no haya ningún tipo de cambio en materia políticas o conducta pública si nada cambia y lo menciono menciono la falta de cambios en conducta pública porque en el caso de Hawái reconocemos que presentando las proyecciones de lo que la situación COVID podría ser la conducta las personas cambiaría de manera voluntaria sin el uso de un mandato esto es potencialmente hablando lo menciono como manera alternativa de pensar en una herramienta cuando pensemos en herramientas de COVID este estudio es muy integral mostrando ese enfoque tipo semáforo de las diferentes medidas de restricción pero una herramienta muy importante es la manera en la que comunicamos los posibles efectos de la pandemia entonces en nuestro modelo de COVID en Hawái era un tema recurrente cuando hablábamos de las proyecciones le contamos al público esto es lo que va a ocurrir si nada cambia por supuesto el modelo estaba equivocado porque pensamos que la conducta de las personas iba a cambiar algo que Eduardo ha mencionado es la palabra miedo y es una motivación importante por supuesto pero si ampliamos en Hawái esto fue muy importante no era solo miedo por uno mismo sino miedo por los familiares de uno y creo que esto no es una forma de miedo tanto como una forma de preocupación amor cuidado por ejemplo las personas decían que les preocupaban sus abuelos y por eso estaban teniendo más cuidado entonces si podemos aprovechar ese tipo de motivación esa comunicación para que las personas implementen restricciones voluntarias creo que esto sería menos costoso que esas medidas de Jure antes que tener un enfoque así más general Asia como por ejemplo en Corea del Sur Nueva Zelanda Taiwán fueron muy restrictivos utilizaron la necesidad de que las personas aceptaran estas medidas estas medidas no serían eficaces si no se siguen yo creo que este documento este estudio también subraya ese mensaje también he hablado el tema de las proyecciones y luego la alternativa es el enfoque que utiliza este estudio que es un escenario retrospectivo hay también escenarios prospectivos imaginar que es lo que ocurriría a medida que la pandemia está ocurriendo por supuesto la incertidumbre con ello es enorme en ese caso luego está el potencial de malentender o usar erróneamente esto lo oímos en Estados Unidos había modelos proyecciones que se utilizaban y eso redundó en una falta de confianza del modelo en sí porque luego los resultados cambiaban los casos no encajaban lo que se había proyectado de subrayar que es responsabilidad de los asesores técnicos y científicos debemos tener cuidado cómo comunicamos ese modelo trata de comunicar también cuál es el escenario el que estamos hablando y también el otro riesgo es que cuando alguien hable de escenarios se puede el riesgo es que se perciba como estar un espectro político que tenga un sesgo político eso reduce la confianza en el modelo en el caso de Hawái decidimos no hacer escenarios en público nos concentramos únicamente en las proyecciones que es el caso base o el caso ese donde no cambia nada luego hicimos todos los escenarios específicos con diferentes rangos de restricciones sin pero no con el público para que en ambos espectros que no se nos acusara de ser ni demasiado restrictivos ni demasiado abiertos como si dijéramos hay que tener esto en cuenta para todos los modelos enhorabuena de nuevo y le cedo la palabra a James y bueno también quería reconocer a Adolfo felicidades Eduardo también para este trabajo también al BID para esta iniciativa yo creo que es excelente realmente en contribución muy importante este análisis que uno que tenemos que hacer también sobre el impacto de las pandemias el impacto social económico que tiene asimismo un impacto muy largo en los tiempos muy largos en los países en cuanto a su capacidad de recuperar ante la pandemia unos comentarios tal vez sobre el trabajo no tanto en el análisis de los resultados que ha presentado yo creo que son muy interesantes más que nada en la aplicación de 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 los modelos como fue mencionado también por Victoria Victoria en la región de las Américas una una cosa que yo creo que se presenta un reto muy enorme para los modelos el es el reto que nos enfrentamos en la región de las Américas debido a que la región es en particular vulnerable por su alto nivel es de informalidad informalidad laboral el problema asociado con la pobreza organización y desigualdad así como el problema fundamental asociado con la fragilidad de los sistemas de salud que son altamente fragmentados segmentados con sociedades con bajos niveles de protección social y donde existe la población grande parte de la población que vive en condiciones de alta vulnerabilidad que requieren enfoques particulares diferenciados y yo creo que hemos escuchado de forma muy bien de Adolfo y Eduardo la importancia de desagregar y diferenciar por los grupos poblacionales que son que tienen más impacto que son más impactados por este tipo de eventos en los países y además que podría ser de nuevo más vulnerables a un contexto así otro punto que yo creo que hay que hay que destacar yo creo que la aplicación de este tipo de modelo implica también que todos los medidas o control son disponibles publicamos dos informes con con Cepal en 2020 en 2021 sobre el tema de salud y economía y lo contexto de estos dos informes es bien interesante porque fue dos momentos en la pandemia bien distintos ¿no? El primer momento donde los países estuvieron corriendo para conseguir las medidas más básicas de control de la pandemia como como los PPEs o las pruebas diagnósticos ni rápidos ¿no? En este momento fue PCR y en otro momento en 2021 cuando ya tenía vacuna disponible entonces ya todas las medidas de disponibilidad de PPEs y diagnósticos y controles fueron disponibles pero en este caso fue ausencia o inequidades en acceso a las vacunas en la región entonces es bien interesante ver un poco la aplicación de este tipo de modelo en distintos momentos de la pandemia cuando existe también retos asociados con las varias medidas de control que tenemos y el mensaje que nosotros como organización especializada en salud en estos momentos en la ausencia de medidas de control era que si no se controla la curva de contagio de la pandemia no es posible reactivar la economía entonces esto es tal vez un fase inicial de discusión que tuvimos que realmente asistir un poco con los países sobre todo algunos países que en este momento pensar en que en la ausencia de vacunas en la ausencia de medidas de control se podría activar reactivar las economías y pensar que bueno ya está controlado y nada va a pasar y varios países han aprendido lesiones difíciles en estos momentos sobre 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 esta situación un factor también en la que hemos visto además mirando un poco los datos de los meses sobre el vínculo y los indicadores de desempeño de los sistemas de salud asociados con también los resultados de la pandemia es que hemos observado un tema muy importante es que el control asociado la aplicación de medidas de control además junto con la reapertura económica realmente requiere un liderazgo muy fino y rectoría efectiva y dinámica de los estados lo que es difícil medir en la aplicación de modelos y este liderazgo y rectoría se asegura mediante políticas sean nacionales que son integrales y integran políticas de salud de un lado por supuesto pero también políticas económicas y políticos sociales parte de esto también es un vito que necesitamos tomar no solamente en el momento en sí donde estamos ahora pero en el análisis de medio o largo plazo porque si la región no hace las inversiones que son necesarias para los sistemas de salud para fortalecer los sistemas de salud basado en la atención primaria incorporando el mecanismo de fortalecer vigilancia sanitario de mejorar la capacidad de preparedness en los sistemas vamos a encontrarnos en una situación muy similar en 10 años cuando llegue la próxima pandemia solamente para una indicación nosotros nosotros como países de las Américas y el sectariado se adoptó un benchmark como 6% de producto interno bruto como gasto público destinado a la salud hace 2014 hace 10 años hace 10 años en 2014 entonces casi 10 años más tarde solamente tenemos 4 países con 3 países más que está casi aproximándose al 6% entonces es muy complejo para mostrar para empujar a los países a seguir avanzando a hacer las inversiones necesarias yo creo que en este momento es muy importante ver este tipo de modelo que está desarrollando como como mecanismo tal vez para también como instrumento de abogacía hacia los países para hacer las inversiones que son que son necesarios para que seamos más preparados y en el futuro así que nuestras recomendaciones en función de lo que hemos escuchado de este modelo muy interesante es que estos instrumentos son muy importantes dentro dentro del contexto de una cuestión más política sobre las debilidades sistemáticas sistémicas perdón que persisten en la salud que son exacerbados por las desigualdades y la falta de protección social en los países y que a veces lo que es muy importante en contextos de la pandemia o mismo como parte de la pandemia trabajar con los países sobre los principios para la convergencia entre la salud y la economía sea que sin salud la economía no puede avanzar y en función de esto apoyar a los países en el desarrollo de las políticas para control reactivación y recontracción de los sistemas de salud muchas gracias James muchas gracias por los comentarios y las reflexiones y también gracias Victoria desafortunadamente el tiempo se nos está acabando pero tenemos permiso de extendernos un par de minutos para una o dos preguntas que voy a hacerlas en conjunto por razones también de tiempo y también les agradezco si podemos mantener la respuesta y también respuesta a las reflexiones de James y Victoria de manera muy corta entonces varios han preguntado ya que la pandemia ha pasado de qué manera consideran que el modelo podría ayudar actualmente a los países en términos de políticas COVID o en la preparación para futuras emergencias esa es una pregunta la otra pregunta de todas las que ya han hecho aprovecho para agradecer a todos los participantes hemos tenido más de 240 personas conectadas pero varios han preguntado por qué los cuatro países que escogieron para estos modelos porque Brasil Jamaica Argentina y México que se tuvo en cuenta y si hay consideraciones de datos de pronto de qué manera o cuáles serían las prioridades en términos de mejora de acceso a información o de acceso a datos y también finalmente dónde podríamos encontrar un poco más de información sobre el modelo si hay alguna publicación que esté próxima a ser lanzada para que la gente pueda conocer un poco más a fondo sobre el desarrollo y también cuáles serían los próximos desarrollos muchas gracias muchísimas gracias respondo la primera en realidad como decíamos si bien nosotros configuramos escenarios a lo largo de 2021 que fue el año de mayor impacto de la pandemia en cuanto a la epidemiología y en buena medida también en cuanto al económico y además el año donde comenzaron las campañas de vacunación en los países la realidad es que este modelo está pensado no solamente para la epidemia de COVID sino para futuras pandemias que puedan surgir y lamentablemente digamos todos los cambios que están ocurriendo a nivel global desde el cambio climático los ecosistemas las migraciones la urbanización acelerada y muchas otras razones dan para pensar fundamentalmente en que esta no sea lamentablemente la última pandemia con lo cual creo que todos los países hemos aprendido o han aprendido muchísimo muchísimas lecciones de lo que sucedió a lo largo de esta pandemia y este modelo en realidad de nuevo lo que permite es generar y configurar escenarios escenarios contrafácticos que permitan anticipar las decisiones que se tienen que tomar informados por modelos que de alguna manera den cuenta de cuál es el potencial impacto de esas intervenciones o sea esto se puede utilizar ahora para COVID pero en realidad es un modelo abierto y parametrizable que se podría utilizar en cualquier otra pandemia que ojalá no ocurra durante esta generación pero es una posibilidad y respecto a por qué elegimos los países en realidad queríamos de alguna manera elegir países de Latinoamérica y Caribe en el caso de Argentina Brasil y México de diferentes digamos dos países de Sudamérica un país de Latino en Norteamérica y Jamaica como país del Caribe más allá de en algunos países hubo mayor disponibilidad de datos tanto epidemiológicos como sobre todo de impacto económico sobre todo laboral y esa fue también otra razón no hubo una razón particular no sé si Eduardo tú o vos querés comentar algo bueno fue básicamente y en discusiones con Sebastián y con gente básicamente para cubrir en la medida de lo posible y con una muestra reducida todas las bases o sea países grandes pero también un país pequeño como Jamaica que como dijo Adolfo obviamente tiene una riqueza de datos inferior a las de los otros países pero la idea era básicamente hizo ver si países a priori distintos o alejados compartían un poco la naturaleza de los resultados que es lo que de hecho mencionamos en la presentación parecería ser que lo que encontramos originalmente para Argentina en alguna medida se reproduce con cambios cuantitativos se reproduce cualitativamente en otros países y brevemente antes de cerrar la última pregunta es donde podríamos encontrar más información sobre el modelo para aquellos que quieran ahondar más en el tema nosotros ya tenemos una publicación el año pasado no sé si Adrián estás ahí la podemos ya poner en el chat es una publicación en Plus One donde está digamos descrito muy bien las características del modelo epidemiológico y hay dos publicaciones más que están en este momento en proceso de revisión sobre el estudio de costo efectividad y por supuesto que va a haber ahora una publicación que esperamos en Health Affairs digamos sobre este modelo integrado epidemiológico y económico en los países de los cuatro países hay también para un documento de trabajo preliminar que circulamos con diría la mayor parte de estos resultados y usando este modelo que podemos después facilitarlos en link salieron varias por lo menos dos series de documentos de trabajo acá y en el exterior si podemos ahora si nos queda un minuto si los compartimos ahora claro que sí muchas gracias Ana Milena te doy la palabra estás en mute estás en mute gracias ¿me escuchan? sí estamos cortos de tiempo así que queríamos no queríamos irnos sin agradecer al equipo del estudio de IECS por una contribución tan importante a los panelistas por una discusión productiva y reflexionada y sobre todo a todos los participantes que nos acompañaron en este webinar como bien dijo los autores en el chat podrán encontrar el enlace electrónico al modelo para que ustedes puedan ensayarlo puedan usarlo ustedes mismos y antes de cerrar quisiéramos invitarlos a que exploren nuestra publicación más allá de la normalidad que es una publicación que examina las consecuencias de la pandemia en nuestros sistemas de salud así como los efectos en términos de desafíos gastos e inversiones en estos sectores de salud en el futuro así que con eso creemos que va a ser una lectura muy útil sobre todo complementaria a los resultados que nos enseñaron nos presentaron los equipos el día de hoy y con eso nos despedimos y les deseamos un excelente día muchas gracias a todos gracias 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 gracias